y eléctrica presente un plan para rescatar económicamente la estatal por un lado y por otro lado también un plan para poder evitar tantas pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la n el periodista nelson lanza nos pone en perspectiva esta mañana un plazo de cinco días hábiles le dieron a la interventora de la empresa de energía honduras el cual vence el próximo miércoles para presentar un plan de emergencia que permite reducir las pérdidas y mejorar la recuperación de la n empresa que se encuentra hundida financieramente para el analista mario celaya es necesario que se acelere el paso por la crisis que vive la n ya para el miércoles habrá pasado una semana de intervención y ya hubiésemos tomado decisiones sobre el control de manejo de pérdidas técnicas y no técnicas y por supuesto la recuperación de la mora esperamos que ese plan establezca claramente lo que va a pasar mes a mes y los resultados que tendremos dentro de 12 meses para que entonces la sociedad pueda hacer veeduría sobre ese manejo de intervención el plan es integral para mejorar la recaudación de la estatal de energía y oxigenar las finanzas de la ene el trabajo se hará en conjunto entre la empresa de energía honduras y la empresa nacional de energía eléctrica un plan de recuperación de pérdidas un plan para la recuperación de la mora y un plan para el mantenimiento el sostenimiento de la inversión que debe haber en las líneas de distribución entonces ante esta situación nosotros lo que esperamos es que haya una un mejor servicio para la población que no se golpea el pueblo hondureño con el incremento a la tarifa el comisionado gabriel perdomo quien es el encargado de la intervención señaló en su momento que el camino es largo y escabroso pero existe la voluntad de hacer la mejor labor en beneficio del país la determinación de realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del sector eléctrico del país todas las actividades pertinentes para la gestión comercial atención al cliente operación y mantenimiento reducción de pérdidas y todas aquellas necesarias para operar todos los rubberes together